La muerte de mi tía Eulalia me dejó I should have done this long ago Y quedaría libre de tan desagradables problemas Pero al llegar Luego de superar el choque emocional Más conocido en el ambiente ecológico como Forestine Lo que pasó aquí, que sacaron Después metieron muchos animales para pastorear A ver Cactus, quédate quieto un momento Ni siquiera tú me sirves la harapto Es el empobrecimiento de los suelos Cuando no llegaba el hombre aquí, eran muy fértil Lo ha trabajado mal Aquí se deforestó Y también se deforestó Se sacó todo lo que es vegetación Para Forestine me confesó Que la desertificación es el problema más grave de la cuarta región Donde afecta a más de un millón de hectáreas El enemigo de la inteligencia ha vuelto a su base ¡Adiós! 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 Tenían una gran responsabilidad en el asunto ¡Adiós! 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 Pero como todo tiene solución en la vida Mira la muerte Forestine me llevó a algunos lugares Donde se está librando una dura lucha contra el desierto Un campesino que se dedica a atrapar la neblina para conseguir agua Steal Snoop Dogg and D.I. ¡Nah! ¡Nah! Y sirve para capturar la neblina que viene de la costa Hey What the fuck hell's not a sandwich Con la que regamos los cultivos ¡Adiós! 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 Forestine me llevó a presenciar un milagro ¡Adiós! 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 ¡Bueno! Juan Carlos, este campo You got blood on my suit Estaba igual de erosionado ¡Nah! ¡Nah! Aquí se plantaron muchas especias ¡Nah! ¡Nah! Y frutales para la persona ¡Nah! ¡Nah! Esto requiere muy poca agua Esto estaba totalmente No sé de qué podemos servir aquí Y con el trabajo de la persona Psss Aquí había visto algo parecido Pero lo que tiene es bueno todavía Así que adelante amigo Si mi tía Eulalia You have dishonored this entire unit Hoy sería rico, feliz y libre de deudas Por lo pronto Debo ponerme a trabajar ¡Nah! 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 ¡Nah!